Estuve leyendo mucho este fin de semana sobre el DNU, sobre las posturas, sobre... Digo, tengo una... Después de haber reaccionado, charlamos acá al aire el otro día, yo creo que de verdad es un atropello a los poderes, es tan grosera la cantidad de contenidos que es absolutamente imposible de abordar. El DNU tiene la perversión además de que no puede ser rechazado parcialmente, tiene que ser rechazado totalmente o aceptado totalmente. Lo que sí percibo es que hay un nivel de legitimidad que está muy por encima del que uno observa desde ciertos lugares. Nosotros hablamos siempre desde un lugar más vinculado a lo que se denomina el discurso progresista, la corrección política, y está claro que hay una gran mayoría de argentinos hoy que se han desentendido de la cuestión democrática. Y ojo con eso, ojo con eso, porque eso no se combate con decisiones abruptas y obstructivistas sobre lo de mi ley, porque eso lo empodera más a mi ley aún. Cuando mi ley se victimiza y se pone, eh, ustedes, los que no hicieron nada durante los últimos 20 años, me ven a decir a mí lo que hay que hacer, me hagan lo mismo. Digo, hay como un clima que se va generando en el sentido de, mirá, no me dejan gobernar. Y la verdad es que hay que esperar hasta que las políticas de mi ley causen impacto y empiecen a generar reacción real sobre la vida cotidiana, y que eso modifique el humor. Ese humor no está modificado. Si vos hablas con cualquier votante de mi ley, salvo excepciones, y están todos ahí como a la expectativa, y te dicen, bueno, pero faltan medidas, y ahora vienen las otras medidas. Yo tengo la impresión de que somos parte, yo por lo menos me siento parte de un sector, que doy por sentado que hay mucha gente que piensa como yo, o que le pone el mismo valor a las cosas que le pongo yo. Digo, la institucionalidad, el respeto por la división de poderes. Y a mí lo que me sorprende es el nivel de tolerancia que hay sobre el DNU. Leí un par de encuestas, pero vi una en particular que es muy seria, porque nace de una empresa multinacional, que ellos sí llevan información muy certera, y habían leído que el 70% de la gente está a favor del DNU. Hicieron un recorrido por diversos sectores sociales, y el 70%. O sea, si vos obstruís esto, desde el no, simplemente, te vas a encontrar con el riesgo de que este señor, que es el presidente de la nación, por otra parte, intente hacerlo por la vía de la legitimidad popular, y la vía de la legitimidad popular está como muy expedita, está muy abierta, y está como muy a favor de él. Entonces, digo, habrá que esperar unos meses, muchachos, para accionar frente a mi ley, en el sentido de que cambie el humor social, que empiecen a sentir los argentinos el efecto devastador de las políticas que aplica mi ley. Ahora es como demasiado pronto, uno percibe que las cosas no han sustituido. Yo leo a muchos y dicen, no, pero lo que va a venir, bueno, pero dejá que la gente lo experimente. Porque si la gente no lo experimenta, si el tipo común no lo experimenta, si no siente que eso que mi ley hizo le impacta, y es difícil convencerlo, porque lo que queda ahí es como, en realidad estos tipos no lo dejan gobernar, o no lo quieren dejar gobernar. Yo entiendo a los que, porque estoy en esa fila, en los que me opongo al DNU, pero me pareció canchero lo de CETAS, ¿cómo se llama? ¿Zayat? No, no, CETAS. CETAS, que dice, CETAS, sabés que lo tengo cambiado, CETAS, Martín CETAS, dice, bueno, hagamos un proyecto de ley que incluya todo lo que incluyó el DNU, y pidámosle a mi ley que acepte que discutamos todos en un proyecto de ley. Que me parece una vía un poco más razonable, porque, digamos, le estás cambiando lo mismo, y a ver si los números te dan, y te permite aprobar algunas cosas y sancionar otras. Ahora, si vos vas a rechazarle al DNU, como yo pensé que había que hacer, apenas me enteré, y te vas a encontrar con una sociedad movilizada defendiéndolo a mi ley. Una gran mayoría de la sociedad movilizada. Y me parece peligroso, ¿eh? Alguien lo comparó hace pocos días a mi ley con Perón, y hay algo de un peronismo desde otros valores, obviamente, en esa figura, ¿no? La insurgencia por afuera de las estructuras partidarias, la insurgencia con un fuerte respaldo popular, y además esta idea de que la legitimidad la va a obtener a medida de que se vayan oponiendo a los sectores que están muy degradados y que sean señalados por... ¡Ah, mirá! Entonces digo, ¿quién va a protestar contra mi ley en la calle? ¿La CGT? Y bueno, hay una marcha para mañana. ¿Y quién respeta la CGT? No, de verdad te digo, ¿quién respeta la CTA y la CGT hoy? Después de cuatro años que no hicieron nada. También el universo asalariado que es representado por Estados Unidos. ¿Lo respeta? Sí, y además de eso, son cada vez menos. Porque hoy... Pero un laburante que vio como sus gremios protegieron al gobierno que les hundía el salario en el 150 de inflación mensual. ¿Vos pensás que lo respeta al dirigente gremial? ¿Pensás que tiene la misma legitimidad? ¿De verdad vos pensás que van a parar los comerciantes, el empleado va a parar contra mi ley? De verdad te lo digo. No sé si bajó esas banderas. Pero esas son las banderas. Las que convocan hoy sí. Pero yo creo que también hay que esperar. Pasa que uno ve títulos, uno ve noticias, uno ve crónicas y dice, bueno, ¿cuánto más? Hay una nota que salió en Infobae que dice, se espera que la recuperación económica arranque en abril, pero recién llegaría en 2025. Bueno, ¿cómo en 2025? ¿Cuánto más? ¿Y cuánto te pensás que iba a demorar con masa? No, no. Yo lo único que, creo que había alternativas a pulverizar el salario aún más. Pero es que tampoco hubo decisiones de mi ley en torno al salario, porque dicen que hoy va a convocar hoy o mañana al Consejo del Salario. ¿Y si mi ley te clava un 100% de aumento del salario, como hizo con las asignaciones universales? ¿Y qué pymes está en condiciones de eso? No, no, no. Y si mi ley te clava un 100% de aumento, y te dice, bueno, ahora paguen el 100% de aumento, y carga sobre los empresarios pymes, sobre el capital privado. También faltan muchas decisiones por tomar. Y encima, el tipo tiene la inteligencia, para mí no es ningún boludo, de mezclarte cosas que son buenas con cuestiones que son muy malas, y te las mete en un paquete. Entonces te manda la aplicación de la ley de la eliminación de las PASO, que estamos casi todos de acuerdo, te manda la boleta única de papel, que estamos casi todos de acuerdo, te manda un montón de cosas que la sociedad viene demandando, y en el mismo lugar te manda la reforma laboral para, no sé, quitarle, para convertir el trabajo en esclavitud. Yo lo que digo es que hay que moverse con mesura, y hay que tener un discurso más mesurado, porque creo que estamos entrando en un territorio de agudización de los discursos, y no estamos prestando atención a lo que dice la mayoría de la gente. Y eso es, a veces, suele ser el error de los sectores progresistas, sobre todo los sectores de izquierda, que creen que las masas le responden, y después cuando llega el momento de la consulta, el 2,5% de los votos juntas. No está mal que marques tu postura, pero de ahí, a llamar a la lucha desde ahí, cuando representas al 2,5%, bueno, macho, por algo representas al 2,5%, y por otro lado, ¿de verdad estás viendo vos lo mismo que está viendo la sociedad? Yo decía, cuando corté con usted, digo, ¿cuánto leo yo? Un montón. Yo leo, trato de leer un libro o dos por mes. ¿Cuáles son mis preocupaciones cotidianas? Y bueno, obviamente, el mantenimiento de la empresa, pero claro, mis preocupaciones son la de un tipo que tiene que pagar la prepaga, pagar la escuela de su hija, está puteando por el aumento de la fruta, porque tiene que cambiar de marca de yerba, porque no la alcanza, pero mis preocupaciones son, están muy alejadas de la preocupación de la mayoría de la gente, hay gente que ni siquiera, que hace muchos años cambió de marca de yerba, que no tiene posibilidad de pagar una prepaga, que no labura en blanco, que no tiene, digamos, no está regido por las leyes laborales, y hay una gran mayoría de la población, y no tiene cloaca, no tiene agua corriente, no tiene nada, o sea, esa gente, a esa gente no le molesta el DNU de mi ley, porque no les toca nada, o sea, no, porque toca la empresa turismo, esa gente no viaja, esa gente no viaja, a esa gente no le jode si modifican el impuesto a las ganancias, a esa gente no le jode si está la BTR o no adentro, entonces, estamos por ahí hablando de un sector social, desde una comodidad, desde un lugar que no es común, que no representa a la gran mayoría de la gente, y mi ley tiene muy claro a quién le habla, yo creo que él tiene muy claro a quién le habla, por eso ganó las elecciones, y no cometamos el mismo error, de creer que de verdad, porque está a favor de, no sé, alguien dijo, no, porque ahora lo único que falta que derogue es el divorcio, y a cuánto nos importa, viste, no jodamos con los temas, porque está bien que a lo largo de los últimos años el kirchnerismo instaló una cultura de, bueno, por más derechos, pero al mismo tiempo empobrecieron a toda la población, la sumergieron en una realidad sin lo elemental, y alejaron a la gente de la, o sea, terminamos discutiendo la clase media, los sectores ilustrados, algunos temas, la discusión del aborto, los derechos del LGTBI, están muy bien, pero los terminamos discutiendo en los sectores medios, no es una cuestión de mayoría, y el DNU no es una cuestión de mayoría, entramos en los mismos giles de siempre, y si a este tipo se le ocurre decir, mirá, loco, no me dejan gobernar, voy a llamar a un plebiscito, te mete hasta una reforma constitucional, si quieres, y te convierte esto en una, digo, así fue el peronismo, así fue, el peronismo nace no solo de las políticas sociales de Perón durante lo que era el final del gobierno de Farrell, sino de la resistencia que generó el 17 de octubre, o sea, ¿qué fue el 17 de octubre? Fue una acción torpe del gobierno militar que apresa, que margina a un dirigente que estaba haciendo algunos cambios que la sociedad demandaba, porque estaba cansada, y que multiplicó, multiplicó por 5 la fuerza de Perón, y encima tiene una compañera como Evita que fogoneó el movimiento, digo, no cometamos el error creciendo que defendemos a la mayoría de alimentar a las mayorías a una mayor adhesión y eso es lo que yo tengo miedo que pase, que nos pongamos todo y después nos pase una aplanadora de gente por encima que va a ser peor, tengo un poco más de paciencia, calmémonos, manejemos esto con un poco más de mesura, algunos límites encontraremos y sobre todo esperemos que la gente empiece a sentirlo, porque yo lo que veo es que la gente los sectores mayoritarios no lo sienten, ¿qué sienten ellos? que le duplicaron la asignación universal, muchos de ellos, ¿qué sienten? que cambiaron la yerba, ya la cambiaron, hace años que están secando yerba al sol, ¿entendés? también uno dice que son las mayorías, las mayorías no son las que cobran a UAH, no, no, las mayorías son las mayorías, Gille, ¿qué son las mayorías? pero hoy no, representa a los que cobran a UAH, me parece, ¿pero qué son las mayorías? no, los que votan a un gobierno, 56%, ¿te parece que no es mayoría? 56%, yo creo que el núcleo duro de mi ley es un 30% que tuvo muchos votos en contra del peronismo, lo mismo decíamos en Cristina, pero después, sí, pero después el tipo cuando asume aplica un modelo de país que era el de Bullrich, si el DNU se hizo para Bullrich, entonces uno dice eso, ¿es una estafa electoral o no? ¿cómo impactan eso en la gente? si le decían que los diputados iban a pagar ¿vos ves que la gente se siente decepcionada? ¿vos ves que hay un reclamo de yo me siento defraudado? ¿vos ves una masividad en el discurso callejero de me siento defraudado? de verdad te pregunto, porque el problema es ese Guille, que estamos viendo por una ventana que es nuestra ventana, yo veo de a poquito, veo como amigos que empezaron un emprendimiento que votaron a mi ley les subió todo el 100% de los insumos, veo como... ¿cómo les subió? ¿con qué? ¿con la devaluación? con la devaluación y con la suba de precios. pero, a ver, en ese punto, ¿vos tenías alguna duda de que veníamos con el tipo de cambio trazado? ¿que veníamos financiando un dólar falso a 300 pesos? ayer me causa gracia, hoy he escuchado a un dirigente pero me está diciendo ¿no se dan cuenta que este dólar de 800 es falso? ahora lo decís, hace un mes y medio teníamos un dólar de 350 que era falso, ahora, digo, ¿sabíamos o no sabíamos que el dólar costaba entre 800 y 1000 mangos? ¿lo sabíamos? Sí, también pienso que las políticas monetarias de un gobierno son potestad del gobierno porque si el dólar valiera lo que dice el mercado hubiese liberado la economía y chau, pero por algo ponen el dólar oficial porque les conviene para un montón de cuestiones que están reguladas justamente. Lo que yo creo que es un error es que nunca actualizarlo, si en la calle está 1000 te den a los 350, entonces, ese atraso yo lo comparto. pero ese atraso no, todo lo que hizo el gobierno de Massa en los últimos 16 meses fue pisar la economía, fabricar billetes que no tenían ningún respaldo, ocultarnos que no teníamos ninguna reserva y fomentar una explosión de consumo que no existía, que no existía, que era papel picado, entonces digo, loco, fue un acto de irresponsabilidad porque lo que podría haber hecho Massa con Cristina era ir sincerando lentamente la economía, ir poniendo las cuentas fiscales más o menos en orden, no, agravó el problema, agravó el problema. Y bajándolo lleno a la pregunta, yo comparto en gran parte ese diagnóstico. No hace falta compartirlo. No, no, pero comparto para partir de este lugar. Si yo hace tres semanas podía cargar un tanque de nafta y hoy no puedo, ¿por qué yo tengo que...? O sea, ¿qué? ¿Me hicieron creer que yo podía cargar nafta? Como es el discurso oficial de Caputo, de Miley. ¿Te hicieron creer que vos podías perder el aire acondicionado? Lo discutimos hace un mes y medio, quizás lo recuerdes, yo te decía, ¿no podemos tener la nafta tan barata? Te lo decía yo, tenemos la nafta muy barata. En todo el mundo la nafta vale un dólar. Sí, pero nosotros producimos también. ¿Nosotros producimos cuándo? ¿Dónde? Desde hace tres meses producimos. Estábamos comprando combustible. Por eso, pero la decisión política, no digo de tenerla barata, pero la decisión política de tenerla a valor de mercado, o sea, tenerla a valor de Estados Unidos o de otro país o de Uruguay, acá, no tiene ningún sentido tampoco. Pero ese no es el problema. El problema es que estuvimos subsidiando con plata falsa durante años el 70% del precio del combustible. ¿Me entendés? El problema es cómo pagamos eso. El subsidio, el atraso. Porque lo pudo fue un gran atraso. Entonces, digo, hagámonos cargo de los errores, porque el problema de los gobiernos progresistas, y esto lo digo incluyendo a todos, digo, es que muchas veces se toman medidas que son a corto plazo satisfactorias para la población, pero que a largo plazo generan tragedia. Generan tragedia, que es esta. Este viene un tarado y dice, no, la nafta va, el precio que va, un dólar. Y vos decís, eh, no estás matando. Bueno, no, los que te mataron fueron los otros que estuvieron atrasando innecesariamente que podrían ir aumentando el 20, el 30. Bueno. No lo hicieron. Y el problema es que no nos hacemos cargo de que el error estuvo ahí. Porque mi ley tiene el empoderamiento que tiene, porque la gente está harta de esta chapuza constante de vivir en falsedad. Preguntale a los tipos que importan, a los tipos que exportan. Preguntale al comerciante que, digamos, que depende de las importaciones, las dificultades que tiene para importar, cuántos dólares maneja, el negocio. Digo, de verdad, nosotros vivimos en una ventana en la que vemos solamente lo cotidiano. Para el empresario, la vida en Argentina es un infierno. Con la modificación de los impuestos, con la modificación de los dólares, con la traba de la burocracia, con cómo te cobran de una manera una cosa y de otra. Digo, de verdad, eso no lo vemos. Y el otro sector, el sector pobre, el sector que cobra, ponele, 50.000 por mes, está en otra discusión. Está en la discusión de la supervivencia, que ya no es no pagar la prepaga, es cómo se alimentan todos los días. Entonces, entre los que están hartos del modelo porque no lo dejan crecer, no lo dejaron producir, porque les pisotearon la economía, y los sectores pobres, a los que no les importa un carajo, porque lo único que tienen como objetivo todos los días es sobrevivir, ahí están la mayoría. Y en el medio quedamos un grupo de tipos que decimos, no, pero esto no es correcto, esto no, no, pero guarda, porque están violando al Senado. Y vos decís, el Senado, qué respeto tiene si sesionó tres veces mientras nosotros nos estábamos cagando de hambre este año. Entonces, es difícil alimentarse de lo ideológico y de la visión correcta, pero es fácil eso, pero al mismo tiempo es difícil comprender lo que le pasa a la gente. Y a la gente le pasa que entre que no le importa porque ya está en una situación de no tiene nada, y a los que les importa demasiado porque están hartos, es como que el humor social no es el humor que nosotros creemos que es. No son los cacerolazos. ¿Viste cuando quien nos decía son 40 que salen con cacerolazos? Y hoy es lo mismo. Somos 40. Seamos justos, somos 40. Somos 40 lo que puteamos, somos 50, el periodismo es progresista. Digamos, Tenenbaum, María O'Donnell, el chico este que hace Brotes Verde, ¿cómo se llama? Berkovich. Berkovich, Página 12, pero el resto de los medios, vos los ves claramente defendiendo las políticas de mi ley, pero porque no son boludos. Ellos miran las noticias más leídas, miran los comentarios, saben, el problema es que nosotros perdimos, los sectores socialdemócratas, de izquierda, progresistas, perdimos el termómetro social. y nosotros creemos que la sociedad sigue siendo la misma sociedad que era hace 15 años y la sociedad cambió, para mal cambió. La sociedad se convirtió en una sociedad individualista que se tuvo que reconvertir para el salvo ese quien pueda, una sociedad que perdió la calle porque se la comió la violencia, organizada o no, pero se la comió la violencia. Nosotros tenemos miedo de salir a la calle, la calle ha dejado de pertenecer, y encima nos empobrecieron. Vos lo dijiste hace poco, hace minutos, este es un país que hasta hace 15 años tener trabajo significaba no ser pobre, hoy tener trabajo, incluso dos trabajos, significa ser pobre. ¿Y vos te pensás que ese tipo que labura, que tiene dos laburos y es pobre, ¿le importa al DNU? ¿Le importa que los gordos de la CGT salgan a la calle? Hoy quizá no, pero en dos meses vamos a ver si somos 40 o somos 40 mil. Eso te digo, hay que esperar. Sí, estoy con vos, yo por ahí saliéndome eso ideológico de que uno dice, al menos uno propone formas de pensar, propone notas, charlas como para dar matices, pero también lo sumo a la tristeza ahora, porque nosotros durante el año de masa dijimos un montón de veces un montón de cosas, la transferencia de ingresos a las exportadoras, los niños a los amigos y demás, y la falta de crecimiento, pero ahora uno ve amigos que han entrado al CONICE que hacen un laburo terrible, ahora diciéndome, mirá loco, amigo, el año que viene capaz que me estoy buscando activamente irme, porque yo sé que en junio no tengo más trabajo por el congelamiento de presupuesto, entonces dice, loco, ¿qué estamos discutiendo? Ya no discutimos más producción y salario. Está discutiendo el año que viene, sin todavía conocer con la masa de la política. Y si ya lo congeló ahora. ¿A qué? Al presupuesto del CONICE. Bueno, se lo congeló a la universidad, se lo congeló a todos los empleados públicos, a todos los empleados públicos. ¿Vos pensás que eso va a sostenerse en el tiempo? ¿Mi ley? Y termino con esto, mi ley, si algo sabe, es lo que pasa en la calle. ¿Mi ley? ¿Vos pensás que va a dejar que crezca el descontento público? Y no sé. ¿Vos pensás que va a dejar que ese aluvión de respaldo que tiene vaya armando en dos meses? Si es así, en realidad estamos en presencia de un idiota que sabe que se va en seis meses. Lo veo muy dogmático, lo veo muy aferrado a su... Pero, si, yo lo veo dogmático, pero lo veo absolutamente enfocado en cuáles son los niveles de respaldo social que tiene. Yo creo que hizo lo que hizo con el DNU, manda las leyes que manda, porque creo que tiene muy claro qué piensa la sociedad, qué es lo que perdimos todos los demás. Nosotros perdimos noción de lo que piensa la gente. Por eso creímos que cuando salió la diputada rubia esta que se llama la tonta que habló de la paternidad optativa. Lemoyne. Lemoyne, o cuando salió Villarruela reivindicando a la dictadura, o cuando salió el tipo este diciendo que había que romper relaciones con el Vaticano. Creímos que esos valores impactaban sobre la moral de la ciudadanía y no impactaron nada. ¿Por qué? Porque la sociedad quiere que le devuelvan lo primero que quiere que le devuelvan la tranquilidad es salir a la calle. Por eso la legitimidad y el autoritarismo de Bullrich. Y lo que quiere es que le equilibren la economía. Y lo demás no les importa nada. No les importa nada. Y hay que asumirlo. Porque el problema es que nosotros no asumimos eso. Nosotros creemos de verdad que la sociedad se va a conmover con este tipo se está llevando por delante la división de poderes. y a la sociedad le importa el carajo eso. ¿Sabés por qué? Porque le perdió afecto a la democracia. Porque la democracia hace 40 años que la está defraudando a la gente. Entonces decimos la democracia claro pero no existe nada para defender la democracia porque la democracia no es solamente el recuerdo del terror de la dictadura. La democracia es un sistema que debería cotidianamente mejorarte la vida. Y tenemos el doble pobreza que cuando asumió Alfonsín pero mi última reflexión es si nosotros vamos a un sistema que alimenta y esto no es ideologizado es datos objetivos la concentración de los capitales exportadores importadores también porque si abren la apertura de importación matan a todos los pequeños comercios entonces si nosotros seguimos concentrando todo eso ahí en los medios de comunicación lo mismo en las entidades financieras igual en los bancos que también desregula todo por más que exploten seis meses esa transferencia ya se hizo entonces nosotros clase media baja y indigente desde qué punto empezamos de vuelta desde menos 10 yo comparto yo comparto esto que vos planteás porque además veo lo mismo veo exactamente lo mismo lo que creo es que hay que evitar precipitarse porque lo que sale hacia afuera digamos como garantía de que no se pierdan los derechos es lo más execrable que mira la sociedad hoy que es los piqueteros la CGT la burocracia sindical que se cagó en los derechos laborales de todos sus trabajadores en estos últimos 20 años en realidad que los empobreció nadie de los que está alzando la botella de legitimidad legitimidad para representar entonces digo eso es culpa nuestra no es culpa de eso es culpa del desastre que hicimos protegiendo digo la gente que quiere justicia yo discutí esto quiere justicia yo creo que los corruptos vayan presos todos queremos que los corruptos ahora es cierto que nosotros protegimos un montón de corruptos en el nombre de la ideología es cierto eso es cierto que Cristina no puede explicar su patrimonio y sin embargo es la líder social número uno del principal partido de la oposición hoy está mal está mal ¿cómo cree que la gente crea la justicia si la mina que representa el pensamiento del partido más popular no puede explicar su patrimonio no está bien entonces es cierto que los ladrones de guante blanco son más choros que Cristina que se robaron más plata que transfirieron pero eso no se ve ahora la casa de Cristina los hoteles de Cristina se ven que Cristina hizo no sé 900 viajes al sur para llevarse los diarios lo ven que se compre una cartera Louis Vuitton y va con la hija pasear lo ven entonces el problema es que eso se ve no se ve los millones de no sé por poner un nombre azarosamente los millones de Robocopatel en no sé en Suiza no se ve porque además no los muestran nosotros tuvimos una clase política tilinga muy tilinga que además de empobrecernos de hacer todo mal se enriquecieron se enriquecieron los gordos de la CGT Hoffman Molina el chico Tetestoni nosotros no vimos eso y nos quedamos casados y los protegimos y sobre esa sociedad crecieron valores de mierda porque eso eran valores de mierda proteger a los corruptos es un valor de mierda y ahora le reclamamos a la sociedad que rechace que rechace pero claro si hicimos lo mismo en el nombre de qué de defender nuestro puesto de trabajo de que gane nuestro partido político de que pierda los votos porque eran peores en el nombre de qué protegimos a la corrupción quinerista en el nombre de qué de nuestros puestos de nuestras conveniencias entonces ahora que nos están pasando la factura de haber sido un fracaso y nos empiezan a mostrar la imagen y decían bueno pero Macri robó Macri Cristina bueno ¿sabes qué? tenemos un poco de doble vara ahí por supuesto que tenemos doble vara Caputo se benefició de sus medidas en el gobierno de Macri se extorsionó de lo mismo pero no lo ve la gente no lo ve a Caputo comprando hoteles sin poder explicarlo porque lo ha visto siempre no no porque la empresa de Caputo se va a beneficiar de la desregulación porque los grandes multinacionales y los empresarios que históricamente se han enriquecido en la Argentina son gente ¿cómo se llama? y son aristócratas de toda la vida sí además no andan exponiéndose por la vida entonces el problema es qué ve la gente qué ve la gente y nosotros somos tan estúpidos y esto lo digo que somos corruptos y encima lo exponemos o sea contamos plata en la rosadita tiramos bolsos por la noche por este digo cuando digo nosotros hablo del progresismo de la corrupción progresista coincido ¿eh? usamos los aviones públicos para irnos de viaje nos compramos alquilamos un yate en Marbella y andamos con una chica este tomando champán eso es la corrupción progresista ¿cómo no crees que la gente esté ofendida? ¿cómo no crees que la gente esté ofendida si la está pasando mal y ellos se enriquecieron? digo si los gordos de la CGT que son los que más enriquecieron con las obras sociales con todos son multimillonarios ¿van a hacer lo que van a encabezar la protesta contra mi ley? estamos cagados estamos sonados hasta que no haya un volumen social más grande hasta que no haya un nivel de representación más decente gente que no sea achacable no hay ¿cómo resistir a esto? no hay porque la resistencia dura un minuto y medio porque tenemos dos problemas no hay legitimidad social y hay legitimidad para que los cague la palo porque la gente contra todo lo que nosotros creemos la gente contra todo lo que queremos está esperando que los caguen a palo a los piqueteros para aplaudir y ellos dicen bueno pero se cayó la democracia sí macho despertémonos se cayó la democracia la cagamos nosotros la cagamos nosotros porque no es mi ley que viene a robarnos los derechos es una sociedad a la que no le importan más los derechos y eso lo hicimos nosotros lo hicimos nosotros que les les quitamos a la mayoría de los argentinos el respeto por los valores democráticos porque la democracia con excepción de algunas cosas no nos dio nada no nos dio nada más que la libertad el derecho cada dos o cuatro años de votar digamos las alegrías efímeras de algunos triunfos electorales pero en los resultados no nos dio nada nos empobreció ¿cómo no cree que esté gobernando un tarado como mi ley que es un emperador? es horrible pero hay que asumir esto hay que asumir que a la democracia le hicimos mierda a nosotros y que somos los que tenemos la obligación de reconstruirla no la vamos a reconstruir nunca desde el mismo lugar de donde la destruimos no la vamos a reconstruir con Cristina Kirchner no la vamos a reconstruir con los gordos de la CGT no la vamos a reconstruir con los dirigentes de izquierda que creen que representan a la mayoría y sacan el 0,5% la vamos a reconstruir con sectores medios y con sectores democráticos que sean racionales y que tengan capacidad de discusión y que vuelvan a ganar la discusión pública y eso demanda tiempo demanda tiempo pero entonces hay que esperar y si macho el mismo tiempo que nos tomamos para destruir 20 años 20 años nos tomamos por lo menos los últimos 20 nos tomamos 20 años para destruir para destruir la democracia para que la gente no tenga ningún valor sobre eso bueno ahora hay que tomarse otros 20 años para reconstruirla y a lo mejor le podamos porque si no es mi ley yo digo hacerlo dije en mi casa y la gente se reía si mi ley fracasa si mi ley si mi ley cae si mi ley se rumba no se equivoquen no viene Miriam Breckman como alternativa viene Hitler viene Hitler nos equivocamos si creemos que el fracaso de mi ley nos va a llevar a un lugar progresista no 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 lo que viene puede ser aún peor aún peor entonces tomemos dimensión de sobre qué tierra pisamos porque si no nosotros creemos que estamos pisando sobre un sobre una sobre el césped de la cancha de fútbol y estamos embarrados hasta el medio de la cintura y no podemos mover las piernas y hay que hacerse cargo de eso hay que hacerse cargo protestar reclamar marcar los errores y tardar las discusiones pero no desde la postura que la sociedad la sociedad mira la sociedad mira para otro lado la sociedad de la que hablamos nosotros como si tuviéramos la representación de la mayoría no mira para donde nosotros decimos que hay que mirar estás mirando para otro lado y eso es lo que creo que perdimos por eso no nos dimos cuenta como iban a salir las elecciones por eso no nos nos pasó eso nos pasó por encima una sociedad que no cree en los mismos valores que nosotros no lo he no lo he o no lo he o no lo he